Versión en español latinoamericano, Miguel Ángel Lear, Verano Ortiz, José Ángel Flópez, José Luis Rojas, Gerardo Vázquez, Eigüeo, Dami como Picacho, productor ejecutivo, Kenji O'Hook, productor, El G, productor de localización, J. Play, director de diálogos, Diana Pérez, editor de sonido, Daniel Andrade, traductor, Sagrario Bravo y Bernardo López, adaptador, Sagrario Bravo y Bernardo López, letras, Margarita Vena. La versión en español latinoamericana fue realizada por Jarf Asturio, en comparación con Duo Ecto Montilio.